Miembros de la familia Miembros de la familia Mom La mamá La mamá Dad El papá El papá El papá Brother El hermano El hermano El hermano Sister La hermana La hermana La hermana Uncle El tío El tío El tío Aunt La tía La tía Nephew El sobrino El sobrino El sobrino El sobrino Cousin Cousin El primo La prima El primo La prima El primo La prima La prima Grandfather El abuelo El abuelo El abuelo El abuelo Grandmother la abuela la abuela la abuela people la gente la gente la gente man un hombre un hombre un hombre women la mujer la mujer la mujer boy el niño el niño el niño go la niña la niña la niña baby el bebé el bebé el bebé girlfriend la novia la novia la novia boyfriend el novio el novio el novio el novio el adolescente el adolescente el adolescente neighbor el vecino el vecino el vecino guest el invitado el invitado el invitado stranger el extraño el extraño el extraño hero el héroe el héroe el héroe el héroe partner el socio el socio el socio companion el compañero el compañero el compañero el compañero relative el pariente el pariente el pariente foreigner el extranjero el extranjero el extranjero el extranjero el ciudadano el ciudadano el ciudadano el ciudadano individual individual el individuo el individuo el individuo el individuo body el cuerpo el cuerpo el cuerpo Hair El pelo El pelo El pelo Head La cabeza La cabeza La cabeza Face La cara La cara La cara Eye El ojo El ojo El ojo Nose La nariz La nariz La nariz Cheek La mejilla La mejilla La mejilla Mouth La boca La boca La boca La boca Let El labio El labio El labio Cheeks El diente El diente El diente E E La oreja La oreja La oreja Net El cuello El cuello El cuello Chest El pecho El pecho El pecho Back Back La espalda La espalda La espalda La espalda Stomach El estómago El estómago El estómago Arm El brazo El brazo El brazo Shoulder El hombro El hombro El hombro El codo El codo El codo El codo Wrist La muñeca La muñeca. La muñeca. Hand. La mano. La mano. La mano. Finger. El dedo. El dedo. Fingernail. La uña. Thumb. El pulgar. El pulgar. El pulgar. Leg. La pierna. La pierna. La pierna. Knee. La rodilla. La rodilla. La rodilla. Ankle. El tobillo. El tobillo. El tobillo. El tobillo. Foot. El pie. El pie. El pie Toe El dedo del pie Clothing La ropa La ropa La ropa To get undressed Desvestirse To fold Doblar 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 To do the laundry Lavar la ropa Lavar la ropa Lavar la ropa Lavar la ropa To wear Llevar 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 Planchar To put on Ponerse 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 Probarse To fit Quedar 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 To get dressed Vestirse 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 Bathing suit Un traje de baño Un traje de baño Un traje de baño Coat Un abrigo Un abrigo Un abrigo Chaquet una chaqueta una chaqueta una chaqueta pajamas un pijama un pijama un pijama pants unos pantalones unos pantalones unos pantalones raincoat un impermeable un impermeable un impermeable shorts unos pantalones cortos unos pantalones cortos unos pantalones cortos socks unos calcetines unos calcetines unos calcetines suéter un suéter un suéter un suéter t-shirt una camiseta una camiseta una camiseta boots unes botes unes botes unes botes unes botes sandals unes sandàlies unas sandalias unas sandalias shoes unos zapatos unos zapatos unos zapatos unos zapatos de tacones altos unos zapatos de tacones altos sneakers unos deportivos unos deportivos unos deportivos unos deportivos unos deportivos ropa de mujer bikini un bikini un bikini un bikini blouse una blusa una blusa una blusa dress un vestido un vestido un vestido skirt una falda una falda una falda miniskirt una minifalda una minifalda una minifalda suit un traje de chaqueta un traje de chaqueta un traje de chaqueta bra un sostén un sostén un sostén nightgown un camisón un camisón un camisón panties unas bragas unas bragas unas bragas pantyhose unas pantymedias unas pantymedias unas pantymedias slip una combinación una combinación una combinación una combinación stockings unas medias unas medias unas medias men's clothing ropa de hombre ropa de hombre ropa de hombre bow tie una corbata una corbata una corbata de lazo una corbata de lazo cummerbund una faja una faja una faja shirt una camisa una camisa una camisa spools jacket una chaqueta esport una chaqueta sport una chaqueta sport suit un traje un traje un traje un traje una corbata una corbata tuxedo un smoking un smoking un smoking boxer shorts unos calzones unos calzones unos calzones under shirt una camiseta una camiseta una camiseta underwear unos calzoncillos unos calzoncillos unos calzoncillos colores 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 yellow amarillo 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 orange anaranjado 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 red rojo 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 pink rosado 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 violeta 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 azul 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 green verde 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 black negro 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 brown marrón 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 gray gris 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 white blanco 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 light blue azul claro azul claro azul claro dark green verde oscuro verde oscuro verde oscuro light claro 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 dark dark oscuro 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 light purple azul violeta violeta claro violeta claro violeta light green verde claro verde claro verde claro dark red rojo oscuro rojo oscuro rojo oscuro dark blue azul oscuro azul oscuro azul azul oscuro calendar el calendario el calendario el calendario days of the week los días de la semana los días de la semana los días de la semana monday lunes 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 tuesday martes 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 lunes 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 miércoles 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 lunes Thursday Jueves 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 Friday Viernes 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 Saturday Sábado Sunday Domingo Months of the year Los meses del año Los meses del año Los meses del año January Enero 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 February Febrero 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 March Marzo 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 April Abril 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 May Mayo 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 June Junio 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 Julio 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 Agosto 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 September 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 October Octubre 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 novembro noviembre 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 december diciembre 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 seasons las estaciones las estaciones las estaciones spring la primavera la primavera la primavera summer el verano el verano el verano autumn el otoño el otoño el otoño winter el invierno el invierno el invierno direcciones 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 norte 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 south sur 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 east east este 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 west oeste 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 where is there donde está donde está donde está donde está bank el banco el banco el banco el banco el banco el banco el baño el baño el baño el baño church la iglesia la iglesia la iglesia currency exchange el cambio de moneda el cambio de moneda el cambio de moneda hospital el hospital el hospital hotel el hotel el hotel el hotel movie theater el cine el cine el cine museum el museo el museo el museo el museo park el parque el parque police station la comisaría la comisaría la comisaría la comisaría post office la oficina de correos la oficina de correos la oficina de correos. El restaurante. School. La escuela. La escuela. Theater. El teatro. El teatro. El teatro. It's. Está. 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 Left. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Right. A la derecha. A la derecha. A la derecha. Straight ahead. Todo seguido. Todo seguido. Todo seguido. Next to. Junto a. Junto a. Junto a. In front of. Enfrente de. Enfrente de. Enfrente de. En back of. Detrás de. Detrás de. Detrás de. Up. Arriba. 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 Down. Abajo. 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 Near to. Cerca de. Cerca de. Cerca de. Cerca de. Far from. Lejos de. Lejos de. Lejos de. Lejos de. Food. Alimentos. 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 To be hungry. Tener hambre. Tener hambre. Tener hambre. To eat. Comer. 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 To taste. Probar. 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 Meal. La comida. La comida. La comida. La comida. Breakfast. El desayuno. El desayuno. El desayuno. El desayuno. To have breakfast. Desayunar. 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 Lunch El almuerzo El almuerzo El almuerzo To have lunch Almorzar 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 Dinner La cena To have dinner Cenar Snack El bocadillo El bocadillo El bocadillo Appetizer El aperitivo El aperitivo El aperitivo Soup La sopa La sopa La sopa Main course El plato principal El plato principal El plato principal Salad La ensalada La ensalada La ensalada Dessert El postre El postre El postre El postre Kitchen La cocina La cocina La cocina To cook Cocinar 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 Dining room El comedor El comedor El comedor West West El restaurante El restaurante El restaurante El restaurante El restaurante Cooking utensils Utensilios 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 De cocina Utensilios De cocina Plate El plato El plato El plato Fork El tenedor El tenedor El tenedor El tenedor Spoon La cuchara La cuchara La cuchara Knife El cuchillo El cuchillo El cuchillo Napkin La servilleta La servilleta La servilleta To set the table Poner 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 La mesa Poner La mesa Breadboard La tabla De pan La tabla De pan La tabla De pan Napkin Ring El servilletero El servilletero El servilletero Placemat El mantel individual El mantel individual El mantel individual Place setting El juego El juego El juego De mesa El juego De mesa Table Cloth El mantel El mantel El mantel Dishes Los platos Los platos Los platos Los platos To do the dishes Lavar los platos Lavar los platos Lavar los platos Pozo Una botella Una botella Una botella Una botella Pou Una escudilla Una escudilla Una escudilla Box Una caja Una caja Una caja Can Una lata Una lata Una lata Una lata Cup Una taza Una taza Una taza Glass Un vaso Un vaso Un vaso Un vaso Pot Un pote Un pote Un pote Bread pan El molde para pan El molde para pan El molde para pan Cake pan El molde para pasteles El molde para pasteles El molde para pasteles Casserole La cacerola La cacerola La cacerola Cookie sheet La bandeja La bandeja para galletas La bandeja para galletas La bandeja para galletas Frying pan La sartén La sartén La sartén Pie plate El plato El plato para pasteles El plato para pasteles El plato para pasteles Roasting pan La sartén Para asar La sartén Para asar La sartén Para asar Sauce pan La sartén La sartén Para asars La sartén Para asars La sartén Para asars Health Salud 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 Medicine La medicina La medicina La medicina La medicina Hospital El hospital El hospital El hospital Diet La dieta. La dieta. Exercise. El ejercicio. El ejercicio. El ejercicio. Health. La salud. La salud. La salud. Sickness. La enfermedad. La enfermedad. La enfermedad. Virus. Virus. El virus. El virus. El virus. Bacteria. La bacteria. La bacteria. La bacteria. Vaccine. La vacuna. La vacuna. La vacuna. Wound. La herida. La herida. La herida. Band-Aid. La curita. La curita. La curita. ¡Gracias!